El departamento de Quetzaltenango se encuentra a 110 kilómetros de la ciudad capital. La población es indígena, con un porcentaje superior al observado a nivel nacional. Actualmente, la cabecera departamental se constituye en un lugar estratégico para el comercio y los servicios, así como para la industria textil y licorera a nivel nacional. También es un centro de servicios educativos, especialmente universitarios. El departamento de Quetzaltenango está distribuido en 24 municipios, cada uno con sus caserillos y aldeas. Los cuatro municipios con más personas empadronadas son La cabecera departamental Quetzaltenango tiene 120.003 empadronados Guatepeque cuenta con 67.856 empadronados Colomba tiene 33.239 empadronados Y el municipio de Ustún Calco con 32.189 empadronados El total del padrón electoral en Quetzaltenango es de 502.539 empadronados De los cuales el 55.93% son mujeres Este dato representa el 5.36% del total de empadronados en todo el país El Tribunal Supremo Electoral destaca que el 20.47% de mujeres son analfabetas Mientras que los hombres corresponden al 9.58% que no sabe leer ni escribir En estas elecciones, el porcentaje más alto de votantes lo ocupan las personas comprendidas Entre las edades de 18 a 25 años Según la distribución dentro del Congreso de la República para el Departamento de Quetzaltenango Eligen 7 curules